Empezamos, nenas. Obsérvense, ya bajamos de tránsito. ¡Cosquense! ¡Uuuh! ¡Este! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Todo para competencia! ¡Dime si se puede! ¡Este! 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 ¡Voy a hacer un cambio con mi amigo Clau! ¡Clau! 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 ¡Bailando! ¡Uuuuh! ¡Este! 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 ¡Dole! ¡Golpea! ¡Este! ¡Muy bien! ¡Este! ¡Este! ¡Cállate con su cabecita! ¡Legando! ¡El sol! ¡Eh! 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 ¡Pispo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Balle! ¡Uh! ¡Monte! ¡Quieren que digan! ¡Por la víctima del rango! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Todo así! ¡Oh! Bueno, vamos a ver el pulso. ¡Con el mismo rango! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh, te cuento! ¡Eh! ¡Con otro en los glores! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ancio! ¡Eh! Ahora sí, para las parejas, para los sacos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Viste! ¡Viste!